Río de verano, agua de miedo, lleva un puñal de lluvia filoso y ciego, lluvia de pena triste y agazapada, pena de arena. Si cruzas ese río ahora en la tarde, verás que es un vacío, nido que arde, pájaro herido con sus alas quebradas, arrepentido. No tapes la tristeza, llora tu pena, el dolor es un río, una condena, que si no lo derramas se queda enlagunado la vida entera. Un ovillito de lana pasó por chuquis de luna, se le ha escapado de pinchas, a la Ramona frescura. No quieres ser capillita, ni pájaro azul siquiera. Anda gozando el silencio, lo lindo verás te verás. Los ojos del alfarero son dos cacharros quebrados, y la greda entre sus manos, es un llanto colorado. Hay un silencio más hondo en las arganas de cuervo, en las tinajas del barro, y en los cestos del poleo. Melloncito de la luna, perdido de tu majada, hay un pastor en la noche, que ha de llevarte a tu aguada. Se llama Carlos y lleva un niño trigo hecho guagua, en silencioso cortejo, las cosas que él tanto amaba. Con un pastor en la noche, que ha de llevarte a tu aguada. Gracias. 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 Gracias.